¡Hola! ¿Cómo han estado? Espero que todos estén muy bien. Hoy día vamos a hacer un aceite delicioso de lavanda. Así que necesitamos lavanda, un frasquito y también aceite. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a echar la lavanda a nuestro recipiente que sea idealmente de vidrio y lo vamos a llenar tres cuartas partes del frasco que tengamos. Una vez que lo hayamos llenado y que esté ya lista nuestra hierba adentro, idealmente seca para que pueda tener una mejor conservación, vamos a echar todo lo que nos queda y vamos a proceder a echar después el aceite. Yo acabo de ocupar un aceite de almendras que me quedaba, pero también podemos ocupar otro tipo de aceite. A veces también ocupa aceite comestible. Hay un aceite que me gusta bastante que es el aceite de marca natural. Hay algunos también que ocupan aceite de oliva, pero la verdad es que encuentro que el aceite de oliva tiene un olor muy fuerte y por eso no me gusta tanto ocuparlo y prefiero aceites más neutros. Así que esta es una excelente alternativa. Una vez que tengamos listo, tapamos y acá algo muy fácil, pero muy importante. Los vamos a batir, ¿ya? Los vamos a batir y los vamos a guardar en un lugar húmedo. O sea, perdón, en un lugar húmedo y en un lugar que sea seco. Un mes y ya está listo. Nos vemos la próxima.